Pues ya en la recta final de su gestión, Gerardo Trujillo Flores también se suma a la agenda de inclusión de género que han planteado diputadas locales y federales electas y también algunas en funciones dentro de ese partido. Aseveró Trujillo que es una oportunidad para que el PAN demuestre que está comprometido con las mujeres, pues digamos que se han tardado. Lo hizo para acompañar una rueda de prensa ofrecida por las diputadas federales y locales Mayra Enríquez, Beatriz Hernández y Luxana Padilla. Todas ellas electas tomarán posesión en unos días más. Esto dijo Gerardo Trujillo sobre el tema de la inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad, algo que por cierto no ocurre en el gobierno estatal. Y sin duda marcar una agenda que nos permite integrar la visión que coadyuve con la política pública de género y que coadyuve también en lo que tenemos que fortalecer como institución a una visión del 2018. Este esfuerzo estoy seguro que rendirá frutos no solamente en beneficio del PAN, sino será frutos que nos permitan fortalecer a la mujer. Una época diferente después de toda la obligación legal que nos dan a tener el 50% de participación de las mujeres en el proceso electoral. Con mucho éxito porque la mayoría de nuestras compañeras guanistas ganaron. También opinó Luxana Padilla, ella es la titular de promoción política de la mujer en el comité estatal que encabeza Gerardo Trujillo. Se le ha visto poco activo en el tema, pero ahora sus compañeras la obligan a tomar posición. Tenemos las mejores candidatas en el estado y pues las ganamos casi todas en el estado. ¿Por qué? Porque los perfiles son muy buenos. Me ha abocado a trabajar en los municipios y en las comunidades, en el reconocimiento de ellas mismas, a reconocerse que son la columna vertebral de la sociedad y que se reconozcan a sí mismas, se hagan respetar ya con las leyes y todo lo que tenemos de respaldo. Ya trabajando en equipo yo creo que vamos a poder hacer mucho con ellas.